Duro y dale, con la teoría del complot. Existe una estrategia política en contra nuestra. Estamos ante un grupo compacto, algo muy parecido a una mafia. Esto es un complot. De otra vez nos quieren engañar. ¡Qué complot, ni qué ocho cuartos! Las tragedias recientes del metro ya mataron a 29 personas y dejaron a más de 200 heridas. Y esto tiene una explicación muy simple. Al primero, ¿cuál es la versión del gobierno con la que nos quieren engañar? Fíjate cómo es la misma mentira de hace 20 años. Resulta que hay un complot contra López Obrador. ¿Qué tal que sí sean actos provocados y que lo que quieran es que suceda una desgracia mayor? El mismito pretexto de hace 20 años. Todo es un complot. Ahora ahí te va la verdad. López Obrador se ha dedicado a malgastar tu dinero. Es tuyo, porque proviene de tus impuestos. Se ha dedicado a malgastarlo en sus caprichos. Y por eso no hay dinero para el mantenimiento del metro, entre muchas otras cosas. Y no lo digo yo. Lo dicen los propios trabajadores que le dan mantenimiento al metro. Digo, por favor, escúchalos. Categóricamente sí hay falta de mantenimiento, Joaquín. En todas las áreas, en todos los talleres, en todas las instalaciones, no hay mantenimiento porque no tenemos ni redacciones, ni equipos, ni herramientas. Mis compañeros tienen desafortunadamente que comprar sus propias herramientas. Entonces, fíjate en el nivel del absurdo. A la IFA, un aeropuerto sin vuelos del que nadie quiere volar, le han metido 70 mil millones de pesos. Al metro le bajaron 20% su presupuesto para mantenimiento. Fíjate, con una setentava parte, una setentava parte de lo que le metieron a la IFA, habrían podido duplicar el dinero para darle mantenimiento al metro. ¿Sabes, por favor, la insensatez? En la IFA, que es el capricho del presidente, ¿cuánta gente lo usa al día? Máximo 7 mil personas. El metro de la Ciudad de México, ¿cuánta gente lo usa a diario? Más de 4 millones de personas. O sea, 7 mil personas que usan el IFA. No es ni el Auditorio Nacional lleno. 4 millones es 40 veces el Estadio Azteca. ¿En serio? 70 mil millones a ese aeropuerto y no hay ni para mantenimiento del metro. ¿No que primero los pobres? ¿Dónde están las prioridades? Lo que está pasando es grave. Ahora, es muy fácil de entender y se puede corregir. Hay una sola cobija, que es el presupuesto de la federación. Y no es del presidente ni de los políticos. Es dinero de tus impuestos. Y esa cobija, usted debe alcanzar para todo, pero empezando por lo más importante. Lo que está pasando es que López Obrador jaló toda la cobija a sus tres caprichos. Dos bocas, el tren y el aeropuerto que nadie quiere usar. Y el resultado, pues es el desastre que estamos viendo. No hay para medicinas de niños con cáncer. Cerraron los refugios para mujeres. Cerraron escuelas de tiempo completo. Cerraron guarderías. Se desplomó la vacunación. No hay dinero para mantenimiento al metro. Y al mismo tiempo, 384 mil millones para el tren, la refinería que no refina, el aeropuerto sin pasajeros, estadios de béisbol y vacunas cubanas no aprobadas. Entonces, no es un complot lo que está detrás de las tragedias en el metro. Es el austericidio presidencial provocado por meterle toda la lana a sus caprichos. Hay que decirlo con claridad. Esta malentendida austeridad está costando vidas. Enderecemos el rumbo. Esto sí tiene solución. Es cuestión de poner por delante a la gente y sus necesidades reales. Porque nada más no es justo que el capricho de uno cancele el futuro de todos. Nos vemos la próxima semana.